Cuando se pone alegre el sol sobre los campos del trigal Por el camino van los pitanos llevando como el catacol su casa cuesta hacia la zar Van los pitanos todos los días ellos no saben del dolor Y en cada pena hay un cantar y a gritos dicen sus alegrías Cuando se pone alegre el sol sobre los campos del trigal Por el camino van los pitanos y al pasar se oye una voz entonando esta canción Gritano soy, corro el mundo y no sé dónde voy Gritano soy, lo que gano lo gasto o lo doy No, no sé llorar, ni en la vida deseo triunfar No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual Cuando se pone alegre el sol sobre los campos del trigal Por el camino van los pitanos llevando como el catacol su casa cuesta hacia la zar Van los pitanos todos los días ellos no saben del dolor Y en cada pena hay un cantar y en cada pena hay un cantar y a gritos dicen sus alegrías Cuando se pone alegre el sol sobre los campos del trigal Por el camino van los pitanos y al pasar se oye una voz entonando esta canción Gritano soy, corro el mundo y no sé dónde voy Gritano soy, lo que gano lo gasto o lo doy No, no sé llorar, ni en la vida deseo triunfar No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual No tengo norte, no tiene guía, para mí todo No tengo norte, no tengo guía, para mí todo No tengo과ater de져 Yo, claro, claro, claro Siempre aquí está fuera, mira, mira Mira, mira, mira banyak características obenın МУЗЫКА